Hola, mi nombre es Roxana Gallegos, soy peruana. Nací y crecí en Cusco, pero ahora vivo en Lima. Soy odontóloga de profesión, pero descubrí que me encanta enseñar. Llevo casi 10 años enseñando. He enseñado ciencias de la salud y también español a extranjeros en universidades e institutos. He estudiado una maestría en docencia superior y además he llevado cursos de capacitación en enseñanza de español a extranjeros. Y en base de esta experiencia he aprendido a realizar mis clases de acuerdo a las necesidades de cada estudiante. Juntos desarrollaremos tus habilidades y te sorprenderá lo pronto que hablas español. Usaremos un método que te facilite el aprendizaje y que te hará pensar y hablar en español. En nuestras clases hablaremos de temas que te interesen, así como de la cultura peruana y latinoamericana. Lo único que necesitamos en clase son tus ganas de aprender y tu constancia. Me encantaría enseñarte este idioma tan fascinante. Hasta pronto. Visita languageheritage.com today to see our teachers' profiles and to book a trial lesson.